¡Vamos abajo! ¡Uhú! ¡Panamá! ¡Juego! ¡Juego que metemos! ¡Agricción, señoras y señores! ¡Alerta a todos los miradores hijas! ¡Los miradores nerviosos a la caja de acero! ¡La huele de ser el aire! ¡La balanza está de lado! ¡Que muerde el toro a la tierra por la zorrita montada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Panamá! ¡No va a cazar en cualquier momento! ¡Se viene la jugada! ¡Los vamos a la jugada grande! ¡Calor y temperatura! ¡El hombre apunto! ¡El compañero está abierto! ¡Los nervios templados! ¡La mirada fija! ¡Oye! ¡La recorpor acá! ¡Ahí está! ¡Carlosito! ¡Ahí te va la carga, zorra! ¡Ahí te va la descarga! ¡Que lo abren su vuelta, maldita! ¡Se lo va a llevar a los cuernos! ¡Ya se lo llevó! ¡Ahí te la vano! ¡Carlosito! ¡Qué zorra! ¡La zorrita! ¡Anda por la calle de la verdura! ¡Echera vano muchachos! ¡Válgame Dios! ¡Señoras y señores! ¡Buena gente! ¡Buena gente! ¡Zorrita de Santa María! ¡Y ahí está! ¡Chico tierno bonito! ¡Carlosito! ¡En espectáculo en el ruedo! ¡Un tremendo palazo! ¡Lástima! ¡Lástima muchachos! ¡Que lo hayan parado! ¡Lástima que lo hayan parado! ¡Porque el toro venía con todo! ¡Esta aplauso! ¡Zorrita de Santa María! ¡Gracias!